The Financial Times, prestigioso periódico británico especializado en las finanzas y negocios, elogió los esfuerzos de Vietnam para frenar la invasión de la epidemia causada por el nuevo tipo de coronavirus que ha causado la muerte de decenas de miles de personas en todo el mundo. La publicación destacó que Vietnam ha mostrado el modelo de prevención contra la epidemia en una nación de limitados recursos, pero con dirigentes determinados. Después que el brote de coronavirus surgió en China, el primer ministro Winston Phuc convocó inmediatamente una reunión del gobierno en la cual subrayó que combatir la epidemia es como luchar contra los enemigos. De acuerdo con el periódico, la historia exitosa de Vietnam en la lucha contra la pandemia se debe a la contribución de un personal médico y un ejército, así como a los medios de comunicación estatales que divulgan de forma constante la situación de la pandemia a la población. Destacó que el país indochino se centra en detectar tempranamente los casos sospechosos y los pone en cuarentena, a la vez que moviliza el respaldo de toda la sociedad a esa lucha. El medio británico argumentó también que el gobierno vietnamita sanciona severamente a los autores de noticias falsas sobre el COVID-19, y concluyó que cada vietnamita es un eslabón en la red del Estado para controlar la epidemia. El medio británico argumentó también que el gobierno vietnamita es un eslabón en la red del Estado para controlar la pandemia.